¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos nuevamente y vamos a hablar de un artista que vende en 15 mil euros una escultura inmaterial, invisible, que no existe y a continuación les voy a presentar esta obra de arte, vamos a irla analizando, vamos a ver qué opina Avelina Lesper sobre esta obra, así que ya mismo con ustedes esta increíble obra que además es una escultura de Buda, imaginen el nivel, la técnica, la expertise que se requiere para poder crear una escultura de Buda, contemplación de Buda, así que vamos a ver esto. Avelina Lesper sobre esta obra Bueno, ahí la vieron, tremenda obra de arte vendida en 15 mil euros, de hecho actualmente hay museos de arte invisible, ya vamos a ir a ello, de hecho el propio museo tampoco existe y las obras tampoco existen, pero esto es un poco hacia donde nos ha conducido esto que ha sido denominado por Avelina Lesper, el fraude del arte contemporáneo, que más que arte propiamente dicho es un estilo, una manera en la que ya no importa la habilidad, ya no importa la obra en sí misma, sino que todo se convierte en ideología, es decir, ya no importa la obra en sí misma, obra a la que uno se enfrenta y ve algo y siente algo e interpreta algo o no, sino ahora es el vacío, el completo vacío, es más, esta gente ha llegado a tal nivel de degradación que ya te vende arte invisible, porque ahora lo que importa es el concepto, el contexto, la ideología o el mensaje, no importa la obra, la obra puede ser cualquier cosa, la obra puede ser sangre, la obra puede ser de pecar, la obra puede ser orinar, y esto es hacia donde nos ha llevado poco a poco la degradación del arte, pero a la vez también la degradación de un capitalismo y de un progresismo, en donde al final de cuentas lo importante es la comoditización o la mercantilización de la vida, del arte y de todo lo demás, de hecho los grandes estafadores de esta artimaña de pseudoarte, que no tiene nada que ver con el arte, muchos son publicistas, muchos ni siquiera fabrican sus obras, simplemente tienen allá la fábrica, unos empleados y las venden, porque esto no es necesario ya una persona que aprenda a hacer arte, de hecho se nos dice hoy también que el arte es cualquier cosa y que cualquier persona puede ser artista, con ello vamos a pasar nuevamente para dar un poco más de contexto, la energía de esa obra se siente increíble, tal cual, entonces vamos a ver un poco más de esta locura y ya luego vamos a entrar a cuál es el análisis de Abelina Lesper sobre todo esto, sabemos que ella es la más crítica e importante crítica del arte contemporáneo, así que vamos a entrar a el Museo de Arte Invisible, vamos a ver qué dice el actor James Franco, que vende una obra invisible en 10 mil dólares, este es el actor que ustedes han visto en estas películas de Spiderman, etc., en fin, ahí lo tienen en pantalla, así que vamos a ver un poco acá de esta mediana traducción automática, para que ustedes vean esta locura, ellos le llaman arte conceptual, entonces ahora el arte tú te lo imaginas y compras eso que te imaginaste, que puede ser cualquier cosa. Lo dejo sin audio por el copyright, pero al final es como un juego, es una trampa en la que todo el mundo se termina divirtiendo de cómo están estafando a los demás, porque esta gente vende arte invisible, pero hay que pagarlo con dinero real. Él se entera, cuenta del actor, que alguien pagó 10 mil dólares por una de sus piezas, pero la pieza de él también era una pieza invisible. Esta gente se ríe, y es un poco la locura de este pseudoarte, porque todo el trabajo es inexistente, la obra es inexistente, y él dice, suena loco, sí, puedes reírte de eso, pero hay una historia de conceptos, o sea, ni siquiera es como, hay uno que otro museo, que igual me parece una ridiculez, pero al menos te pone algún tipo de loción, y entonces tú te imaginas eso con sonidos, y con olores, y hasta te inventas la obra, te la imaginas, pero esta gente literalmente es que ya no se esfuerza en nada. arte conceptual, pero esto es lo mismo que llamamos arte contemporáneo. Ahora, ¿dónde está el museo en realidad? Él le pregunta, ¿dónde está ese museo? No, es que ese museo tampoco existe, tú te lo imaginas, puede estar en cualquier parte. Y la escultura puede ser de oro también, lo que pasa es que es oro invisible. Esto es estar de vuelta otra vez a lo que se conoció en su momento como el traje del emperador, esta famosa historia. Fíjense cómo acá no hay necesidad de que el museo esté allí, dice James Franco, el actor, no hay necesidad de que el museo esté allí. Pero es una manera en la que, o sea, si la obra no existe, quiero centrarme en esto, si la obra no existe, ¿cómo la criticas? Por ejemplo, ¿cómo criticas una obra que no existe? O sea, esta es una manera en la que ellos pueden incapacitar la crítica. O sea, esta es la manera en la que ellos se escudan de la crítica, porque finalmente tú, ¿cómo criticas algo que no ves? O algo que es tan profundo y que tiene un curador, que es el que te explica esa obra, y tú pues no eres un experto en arte, pues tú dices, no, pues a lo mejor y yo no sé, cómo me río de uno que otro comentario, porque esto es para risas además. Todo este tema es para risas, pero es un asunto muy serio, porque al final muestra no solo la degradación del arte, sino también la degradación de la sociedad. O sea, si la sociedad está valorando eso, entonces, ¿en qué tipo de sociedad estamos? Esa es una gran pregunta que uno debería hacerse. A mí, la obra, que ya la voy a poner nuevamente en pantalla, en mayor detalle, la obra de Redención de Buda, que además tiene tremendo nombre, ¿cierto? Que, que, vamos, a ver, voy a poner la obra, y ustedes me van a decir en los comentarios, a ustedes que les transmite esta obra, y posteriormente yo también voy a compartirles qué me transmite esta obra, estas tremendas obras, en serio, que son una locura de obras, así que vamos a verla. Un artista vende por 15 mil euros una escultura inmaterial invisible que no existe. Su nombre es Salvatore Garau, lo pueden encontrar en Instagram, no tiene nada bueno de arte este tipo, es un fraude completo, hace manchas, y ya está. Tal y como las pueden ver en las pantallas, eso es lo que hace él, pero con pintura. Ya vamos a leerlo, porque yo me quiero centrar, a ver si era este, si es este, en el video, a ver, y si me ubico en el video, creo que es esta, ¿dónde está el video? A ver, déjenme, yo reviso. Ah, sí, acá está el video, listo. Bueno, tres minutos de video, yo adelanto si es necesario, pero quiero que ustedes me digan qué les transmita a ustedes la obra de Salvatore Garau, que además estos, estos pseudoartistas, muchos son italianos, además, yo presumo por el apellido que Salvatore es italiano. Además que, claro, como la obra no tiene nada, ellos tienen que meter ideología, o sea, un mensaje, entonces importa más el mensaje que la obra, normalmente no debería ser así, debería importar más la obra que el mensaje, porque la obra debería hablar por sí misma. Si la obra es buena, yo no necesito que alguien me la explique, yo la entiendo, me va a transmitir algo, me va a hacer pensar en algo, me va a chocar, además, me va a llevar a algo que me puede incomodar, por ejemplo, o que me puede apasionar, pero está así, no. Así que, vamos con el pseudo mensaje. Afrodita llora. Ahora existe y permanecerá en este espacio para siempre. Nueva York, Wall Street, Federal Hall, mayo 2021. No me ves, pero existo justo sobre esta redonda geometría blanca. Bueno, ahorita la vamos a ver en detalle, pero la escultura está en ese círculo blanco en pantalla, la parte de abajo se ve. Esta es otra obra invisible de este tipo. Ya mostraba yo la obra del Buda, ahora esta es otra obra. Escultura inmaterial, hecha de aire y espíritu. Hablando en el favor, ¿quién se puede creer esto? El progresismo actual, el lavarte, porque esto se ha convertido en una especie de forma de lavar dinero con el arte, lavarte le llamo. Siente mi ausencia, que es una auténtica existencia. No está diciendo nada. Ahí se supone que la obra está acá en este círculo blanco, donde señalo con el ratón del mouse. Se supone que ahí está la obra. Algo increíble. Ahí vemos la obra. Qué tremenda obra. Ustedes me dicen que les transmite esta obra. Es impresionante. Todavía no me ves, sin embargo estoy aquí, delante de ti, y lloro porque soy belleza y amor que está desapareciendo. Esto es algo increíble, la verdad. Ok, así suena tu nombre, bueno, en fin. Qué locura. Qué locura. Dame la forma que quieras, haz que yo no desaparezca del todo. Ah, imaginen esto. Además que tenemos, tenemos, ¿cuánto mide esta obra? ¿Mide un metro? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esta obra? Digamos que no sea, haz que al menos de mí quede nombre, quede el nombre. Esa obra no le sirve ni a las palomas porque no se tienen dónde, no tienen dónde pararse. Ya voy a mirar los chats. Si me sientes presente, quiere decir que tú también estás presente, ok. Existe. Prefiero ver a esa paloma. Voy a adelantar. A ver si tenemos algo más por acá. Bueno, no, de todo, desde todos los, los lados, vemos tremenda obra de arte. Acá en cámara lenta, wow, wow. impresionante. Dentro, fuera de esta geometría, eres igual que yo, eres afrodita, eres belleza, amor, recuérdalo, es realmente así de sencillo, quizás demasiado sencillo. Qué bobada, ¿cierto? Yo estoy pensando en el tipo que grabó eso. O sea, como que al tipo le dijeron, vaya grave ese círculo que está ahí en mitad de la carretera. O sea, es algo que no sé. Me quedo viendo los comentarios. No, vamos a ver esa obra en detalle. Efectivamente, el talento de este artista es invisible. Yo sé que acá nos estamos riendo, pero ojito con esto porque es hacia donde nos lleva el progresismo. El postmodernismo también. Acá Juliana muere de risa. Dice Eliana Marulanda, ah, no, ay, no, es de verdad, pensaba que era un chiste. Yo creo que el problema no es el artista sino el que lo compra. Yo creo que un poquito de ambos. A ver, este comentario me encanta. Al que no le gusta esta obra es porque es un negacionista, ¿sí? A lo mejor y es un tipo que es un reaccionario del arte, un conservador del arte que no entiende estos nuevos estilos de arte y demás. Así que lo más gracioso es que lo graban desde todos los ámbitos magistral. Esta obra me transmite ganas de pasar caminando por ahí. Imagínate hacer dinero con algo así y cómprenmelo. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros podría hacer una obra de este tipo, pero al margen de todo esto que es muy divertido, ya ahorita vamos a entrar a un análisis serio de este tema que repito, nuestras intuiciones sobre esto son correctas. Esto es un fraude, esto es una estupidez y uno no sabe quién es más tonto sino el artista o el que lo compra. O sea, realmente uno no sabe. Exactamente como dice Ale, la hubiese comprado con dinero invisible. Yo creo que lo justo para comprar una obra invisible es pagar con dinero invisible. Creo que es lo ideal. Qué gran sensibilidad, etcétera. Bueno, vamos a pasar a leer un poco el artículo de, como tal, la noticia que están en muchos medios. Voy a leerla de ABC. Acá nos dicen que prefieren el banano picho en la pared. A lo mejor y lo muestro por el final porque yo estoy preparando una conferencia para los miembros de mi canal de Patreon hablando de arte contemporáneo y ahí les podría mostrar una que otra diapositiva. Esto va a ser para las personas que están en mi canal de Patreon. Voy a compartir nuevamente pantalla y vamos acá a ver qué pasa. Demos un poco de contexto, ¿cierto? Frente a este asunto. Bueno, este artista vende por 15 mil euros una escultura inmaterial voy a darle zoom para que puedan algunos también leer por acá. Dice, por primera vez Salvatore de 67 años ha logrado vender en una subasta una escultura inmaterial, es decir, que ni siquiera existe por 15 mil euros. El título de la provocadora escultura es Yo soy, al contrario de lo que ese título sugiere, no hay nada, o si existe algo está en la mente y en las intenciones del artista que ha logrado elevar la nada a arte con solo pensarlo. O sea, este tipo es alfa y omega, ¿no? Este tipo es un duro. Pero la cosa no acaba acá. Hoy mismo presentará en Nueva York otra obra invisible con el apoyo del Instituto de Cultura Italiano se titula Afrodita Llora. Esa fue la obra que acabamos de ver. La obra que vendió entendería que fue la obra de redención de Buda. Pero, o sea, este tipo además, imagínense, imagínense a este tipo haciendo obras invisibles. El tipo puede, el tipo puede sacar una colección de obras diarias. O sea, el tipo podría vender obras ad infinitum in saecula seculorum por los siglos de los siglos. O sea, yo creo que este tipo encontró el mejor negocio de la vida para un hipercapitalismo acelerado, profundizado, idiota, donde hay un mercado de personas que están dispuestas a comprar nada. Pero solo se ve un círculo dibujado en el suelo donde se supone que la escultura inmaterial reposa. Yo, yo voy a hacer esto ahorita. Yo voy a hacer esto ahorita. Espero que alguno de los que estén en esta transmisión en vivo esté dispuesta a pagarme algo por esa obra. Ahorita monto una escultura de oro porque además yo no sé por qué esta gente se limita. O sea, por qué esta gente hace esculturas de un metro y de, qué sé yo, de marfil o qué sé yo. Yo voy a, voy a hacer ahorita una escultura de oro de cinco metros. Sol, de cinco metros de oro. No soy muy ambicioso, no la voy a hacer tamaño gigante de cinco metros. Oro, una que otra incrustación en diamante y bueno, ya veremos si alguien está dispuesto a comprar. La casa de subasta del arte moderno, arte moderno pues es otra manera de describir arte contemporáneo. al Raid de Milán estimó yo solo a un precio inicial de seis mil a nueve mil euros pero tras varias pujas, imagínense en la subasta pujas, se adjudicó a quince mil euros. Esta también es una forma de demostrar que tú tienes dinero pero típico de, qué sé yo, de ese rico que es ignorante o es que ni siquiera porque a veces son ricos que saben pero que son tontos. Salvatore Garau es un artista cotizado que ha realizado exposiciones en galerías y museos y algunas de sus obras están en colecciones privadas y museos. Esto es lo que vale. Yo quiero que se concentren en esto porque esto nos va a permitir también entender la obra de el Art Basel, el Museo de Art Basel de Miami, la obra de la banana que me están dejando en los comentarios, no se puede entender sin esto que ustedes ven acá. Esto es un certificado que demuestra que tú eres el propietario de esa escultura invisible, por ende tú con este certificado montas el cuadradito en la casa pones pones el espacio pegas el certificado y dices allí está la obra de Salvatore Garau de 15 mil euros y tengo un certificado que me demuestra que tengo la obra auténtica y real que reposa aquí en mi casa. Hoy a ver cuando me hablan del Art Basel y de la banana y de la banana esta la persona que la compró por 120 mil dólares a esta persona no le dieron la banana le dieron el certificado eso es lo que vale porque el certificado te avala para que tú puedas pegar esa banana con cinta en la pared ya vamos a entrar allá esto es lo que vale el certificado de autenticidad y a ver y fíjense que este tipo además las medidas son 1.50 por 1.50 o sea yo no entiendo por qué esta gente se limita tanto o sea si es una obra de arte invisible ¿por qué no la hacen del tamaño de un edificio? se me ocurre o sea o no les da o cuál es el límite o es que el arte invisible el material invisible es muy costoso no entiendo ese es el certificado de la propiedad de la escultura inmaterial físicamente el comprador de yo soy solo recogerá el certificado de garantía eso es lo que el tipo se lleva pero en el arte contemporáneo hoy normalmente eso es lo que la gente compra es el certificado ni siquiera la obra porque la obra es basura a veces literalmente es basura firmado y sellado por el artista que da fe de la obra archivada y representa el único elemento visual presente en el catálogo impreso de la subasta organizada por iRite en lugar de la imagen tradicional de la obra tangible con el número 71 del catálogo es un espacio en blanco absoluto aparece esta descripción en la escultura explicación del artista si una obra es una obra invisible esa vaina le tienen a uno que meter mucha carreta para que uno se coma ese cuento ¿cierto? ya retomo la lectura que me han dejado un super chat a ver y lo distingo regálenme un momento hola Sandra desde México muchísimas gracias por el super chat un abrazo mis obras bueno ahí hay personas estamos hablando de arte contemporáneo ya vamos a entrar a la columna de Abelina Lesper que es la que nos va a dar el sustento para poder criticar esto que está pasando con autoridad pero repito las intuiciones un poco graciosas de los comentarios son correctas esto es una basura literalmente es una estupidez pero están estafando con esto y es propio de ir desenmascarando todo este fraude del arte moderno gracias Sandra y vamos a pasar entonces nuevamente a la lectura como no importa la obra en sí sino lo que importa es la ideología esto quiere decir entonces que es fundamental la explicación del artista veamos cuál es la explicación del artista de tremendas obras Salvatore dice más que esculturas invisibles las definiría como esculturas inmateriales ok es lo mismo o ni siquiera es lo mismo porque porque a lo mejor y algo invisible tendrá alguna suerte de materia o sea que no es visible al ojo humano pero tiene materia pero es que esto si es nada de nada mi fantasía entrenada toda mi vida para sentir diversamente lo que existe en torno a mí me permite ver lo que aparentemente no existe o sea yo lo he dicho este tipo es el alfa y el omega es el principio y el fin el tipo puede ver lo que no existe no entiendo cómo alguien puede ver lo que no existe no me cabe en la cabeza pero estamos ante una de las mentes más prolíficas de la historia de la humanidad Salvatore Garau yo voy ahorita a imprimir una foto de él y la voy a poner en la pared las esculturas inmateriales son obras que siento físicamente wow wow estoy atento para que ustedes me digan también qué sintieron al ver esta obra en el vacío hay un contenedor de posibilidades wow en el vacío hay un contenedor de posibilidades pseudo filosofía vemos acá hay una densidad de eventos además el vacío no es otra cosa que el espacio lleno de energía o sea fíjense la carreta la carreta que este tipo tiene que meter para que le compren su obra invisible incluso si lo vaciamos de campos electromagnéticos neutrinos materia oscura de todo y solo queda la nada esto es una completa basura es un fraude el principio de indeterminación de Heisenberg nada tiene peso por tanto tiene energía que se condensa y se convierte en partículas en fin en nosotros la intuición que tuve como artista en lo abstracto y lo espiritual está respaldada por la ciencia afirma Garam a ver el artista ha comentado que el éxito que ha tenido en la subasta de la obra Yozono confirma como un hecho incontestable el principio de indeterminación de Heisenberg ok cuando decidió exponer una cultura inmaterial en un espacio determinado ese espacio concentrará una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso creando una escultura que desde mi título tomará formas variadas eso puede ser lo que quiera ser bueno acá voy a abrir en una nueva pestaña bueno acá la pueden ver ustedes díganme esta obra se llama Buda en contemplación esta obra se vendió en 15 mil euros escultura inmaterial frente a la escala de Milán ¿qué opinan ustedes de esta obra? ¿qué sienten ustedes al ver esta obra? ¿qué representa la obra Yo Soy hacia dónde los llevan esta es una obra que choca con su visión del mundo esta es una obra que habla de que debemos ser mejores seres humanos o de que hay no sé lo que se les ocurra ya los estaré leyendo hay un precedente que ya realizó Garou en la plaza en Milán donde plantó el Buda una instalación inmaterial que se manifiesta solo en perímetro blanco dentro de la cual bueno y ya acá hay un recorrido de todo este fraude que comienza con Marcel Duchamp al que yo no voy a entrar hoy que es el tipo que te vende literalmente un excusado como arte ¿no? y aparece en un museo y es muy famoso en fin así están las cosas eso es lo que hoy se vende por arte no voy a entrar en otras noticias porque igual más allá de 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 lo concreto que hemos hablado en este momento pues básicamente no es necesario seguir profundizando yo digamos en mostrarles obras invisibles yo podría acá mostrarles a ustedes muchísimas obras invisibles pero yo creo que nos llevaría al mismo punto entonces vamos a entrar a la columna de Abelina Lesper ustedes saben que hay una entrevista que le hice a Abelina Lesper acá en mi canal de YouTube hablando del arte de Frida Kahlo tienen 100.000 reproducciones y la entrevista completa está en el canal de YouTube de Radio Libertaria que creo que iba como por 20.000 o 30.000 que es toda la entrevista posteriormente volveré a hablar con Abelina Lesper concretamente y detallando obra por obra de Frida Kahlo y analizándola entre otras cosas les digo ella me dijo en off que Frida Kahlo no sabía pintar ella lo dice en otras palabras en la conversación que tuvimos en vivo pero ya cuando finalizamos ella dice no sabía pintar es más no respetaba las dimensiones del cuerpo etcétera hizo la misma obra mil veces y no la hizo bien no voy a entrar allá voy a leer los comentarios y pasamos a la columna Abelina Lesper y nos despedimos el tipo es un astuto el idiota es el que compra nos dice Maru Black acá se ríe acá dice una obra de arte no se debe explicar jamás ella habla por sí misma así es Arnold efectivamente el arte verdadero tú lo ves y ya te puedes quedar ahí dos horas mirándolo tengo un amigo que tuvo la oportunidad de ir a Roma y de ver el David de Miguel Ángel y él me cuenta que se quedó dos horas mirándolo que él no podía creer que una persona fuera capaz de hacer algo así de perfecto con las manos pero estas personas quieren destruir el concepto de lo bueno de lo justo de lo verdadero y de lo bello porque no quieren dejar nada por eso es que ellos deconstruyen deconstruir al final lo que busca es vaciar o descomponer y al final dejar nada decir que todo es un constructo entonces la belleza es un constructo la verdad es un constructo la justicia es un constructo lo verdadero es un constructo lo bello lo bueno es un constructo y al final todo esto es para desarmarlo y montarlo de ellos entonces ese es el panorama sigo viendo los comentarios el tipo dice es un mundo de mentiras es como el avión de la mujer maravilla solo que no funciona exacto traigan el arte real como vemos acá yo quiero la escultura que vas a crear pero tú pagas el envío queda complicado porque es de 3 metros y de oro prefiero comprar una obra invisible de Frida Kahlo anteriormente te asaltaban con una pistola y era más decente en tiempos aquellos a ver yo también opino que si el arte es inmaterial debería poderse comprar con algo inmaterial qué clase de opiáceo consumía el artista vemos la decadencia esto ¿por qué yo toco este tema? ustedes saben que estamos dando esta batalla cultural y en general el tema del arte yo veo que nadie lo está tocando es un tema que yo estoy estudiando y en el que estoy profundizando por suerte tenemos a Abelina Lesper a pesar de que algunos dicen que ya puede ser progre en ciertos temas el punto es que en el tema que nos importa que es el arte ya está dando una batalla cultural tremenda Buda en contemplación Amparte Puro nos dice Rebeca no cabe duda de que este tipo es el mejor vendedor del mundo ¿qué tan loca puede estar la humanidad? bueno ahí lo tienen ahí lo tienen con su mismo invisible todos somos artistas no lo sabíamos acá también Ilien Ilien riendo un mundo de mentiras bueno vamos ahora sí al grueso porque al final de cuentas es lo que vale la pena invita a Mane Tuturrial ella sabe el tema también si alguien me puede ayudar a contactarla por ejemplo de hecho Abelina Lesper yo no la contacté fue un seguidor el que la contactó y cuadró hasta la entrevista yo solo tuve que leer estudiar y conectarme ese día y allí hablé con ella y se dio todo así es bueno Andy Warhol listo gracias a todos a las 160 personas que nos acompañan y voy a ir directamente a la última columna que escribe Abelina Lesper en su página web Cerebro Invisible se titula Abelina Lesper crítica de arte lunes 31 de mayo 2021 Cerebro Invisible acá tenemos esto hace parte del Museo de Arte Invisible en donde te ponían acá se supone que la obra está encima pero pues no tenemos ese poder para poder verla vamos a leer la columna y voy a irla comentando y voy a irla explicando en la medida en la que en lo que vea que es necesario explicarlo en el vacío hay un contenedor de posibilidades positivas y negativas que son constantemente equivalentes en definitiva hay una densidad de eventos esto es lo que el tipo dijo al explicar su obra y esto dice Abelina Lesper esta frase sin sentido y contradictoria en sí misma es parte del argumento del artista Beat Salvatore Garau para justificar la existencia de su escultura invisible a esto hay que sumar a ver cuando hablan de Arte Beat no se asusten porque eso se refiere a video performance y se me escapa la i video performance y no recuerdo la i entonces Abelina Lesper nos dice esa estupidez que el tipo dice es para justificar lo que vende pero es un fraude es pertinente aclarar que ese contenedor en el que está el vacío en el que está el vacío es su cráneo el cual está habitado por un cerebro invisible yo yo creo que sí la escultura invisible fue en subasta y alcanzó el módico precio de 15 mil euros se titula yo soy el precio tan bajo explica que sea una escultura pequeña según el autor mide aproximadamente 1.50 por 1.50 metros esto ya lo leímos en el certificado es lamentable que los artistas beat se limiten de esta manera que tengan tan poca imaginación si iba a ser invisible podía ser un fragmento de la muralla china y medir varios kilómetros un rascacielos de Dubai con arsenal tiendas de lujo y jacuzzis de oro porque se limitan tanto estos artistas es un síntoma de la crisis del arte beat se dice que es un museo se dice que un museo está gestionado está gestionando crear un espacio escultórico de obras invisibles y el curador escribirá un texto inverosímil como este para cada obra yo los voy viendo también por acá en los comentarios gracias a todos aquellos que están apoyando prosigo la escultura fue entregada con su respectivo certificado de autenticidad detalle muy importante demuestra que el artista beat y su galería no son unos no son unos vulgar estimadores no simplemente son los típicos miembros de arte beat claro como el arte no existe entonces ellos necesitan un lenguaje que lo justifique como montan todo el espectáculo de marketing dentro de un museo y así te van creando todo ese ese componente semiótico que llegas tú allá y dices no pues esto está impresionante con este certificado el dueño puede asegurar la escultura prestarla a un museo venderla o ponerla en garantía por un préstamo bancario este certificado es dinero invisible cash flow claro o sea es que si tú tienes un papelito si tú tienes un papelito que dice que tú tienes una obra de 15 mil dólares esa vaina tú la puedes vender o tú puedes lavar dinero con eso por eso es que ahorita le llaman lavarte es la magia de este sistema artístico y económico la nada o el vacío se transforman en dinero esto también es una decadencia propia del capitalismo y del progresismo postmodernista ¿no? las obras invisibles deberían adquirirse con dinero invisible es lo justo pero no es así lavar dinero visible con obras invisibles es un gran negocio de la actualidad lo más penoso es que ni con estos alicientes la creatividad beat se motiva o sea esta gente podría venderte algo increíble pero te vende una escultura de un metro con cincuenta en esta sociedad decadente enviciada en su propio ridículo el arte beat o sea que es el estilo del arte contemporáneo que es video performance y se me escapa la i en este momento es una de sus patologías la venta de una obra si es posible porque el arte beat es el emblema de un sistema social y económico carente de ética que ha pervertido el significado del arte y de la libertad Abelina Lesper nos explica que el arte se ha convertido que la libertad se ha convertido en un fin en sí mismo y esto implica que en el arte el arte se libera de cualquier parámetro de lo que es lo bello o lo bueno por ende cualquiera puede ser artista y cualquier cosa puede ser arte es más nada puede ser arte esto es una muestra de la decadencia del capitalismo la crítica que hace Abelina Lesper la crítica que yo estoy haciendo es una crítica que jamás haría un liberal porque un liberal dice es el mercado alguien lo alguien lo vende alguien lo compra se acabó los liberales son incapaces de hacer análisis de fondo porque además los análisis de fondo escapan al propio liberalismo que no entra a decir que es bello o que no es bello el liberalismo es solo una filosofía política no una filosofía completa pero una filosofía completa nos da el parámetro para poder decir que algo es bello o no entonces en ese orden Abelina Lesper plantea que esto también es un reflejo de la decadencia social porque solo en una sociedad decadente un tipo de estos puede venderte literalmente es que ni siquiera te vende humo te vende nada la obra efectivamente existe y el nombre perfecto es yo soy y debe seguir yo Salvatore Garau soy parte de un sistema corrupto y lo exploto me hago publicidad con él y por fin soy un artista internacional eso lo podríamos hacer nosotros la existencia de esta obra se consagrará cuando la expongan en uno de los miles de museos de arte de los que está exiliado el talento y son controlados por curadores charlatanes para aquellos que de pronto no conocen algunas cositas básicas del arte en una exposición de arte el creador de esa obra normalmente no está allí o nunca estará explicando esa obra hay alguien que se llama el curador el curador es la persona que está allá explicándote esa obra o sea es el charlatán o es el tipo que te la está vendiendo es el tipo que te monta ese discurso la obra existe y es perfectamente visible su venta la hizo visible evidente y obscena su existencia demuestra que podemos ir cada vez más lejos y que el arte contemporáneo es un factor fundamental en la deshumanización de esta sociedad hasta despojarla de lo más esencial la inteligencia cuando yo le preguntaba a Belina Lesper oye a aquellas personas que no somos expertas en arte y que nos topamos con esto en un museo bueno ya esto es ridículo pero con algo más moderado uno normalmente no lo critica porque uno dice a lo mejor y hay algo que yo no entiendo ¿qué dice a Belina Lesper? no señores hay que criticarlo así como cuando tú sales del cine y criticas esa película sin ser un experto en cine y en todo lo que conlleva ser una película tú la criticas y dices esta película es buena es mala me gustó no me gustó actuó bien actuó mal no perdamos el sentido crítico por todo este aparato ideológico que nos dice que el arte no debe criticarse porque el arte es otra cosa que mejor dicho nadie puede entender todo lo contrario Belina Lesper dijo hay que criticar ese arte y si eso es feo diga que es feo y si eso es malo y fácil diga que eso es malo y fácil de los museos de arte contemporáneo está exiliado el talento y eso está presa está preso hoy el sistema de curadores charlatanes y dónde está la garantía bueno realmente no sabemos dónde está la garantía que acá algunas personas me dicen que cómo se pueden unir a mi canal de Patreon yo estaré dando una conferencia a este tema allí para todos los miembros ya les voy a compartir el link ya dejé el link acá en los comentarios gracias Juliana gracias Andrés Fuentes BI Artebit significa video instalación y performance gracias se me había escapado resonancia magnética dicen acá la ISD invisible a ver bueno voy a fijar el mensaje ese es el canal de Patreon allá allí se pueden suscribir al canal llamaré a un metafísico para explicar la obra en fin obra transparente etcétera voy a pasar algo muy pequeño que es el tema del arvásel y nos despedimos voy a compartir nuevamente pantalla esta vez voy a compartir es una ventana esta ventana a ver bueno esto es lo que ustedes ya conocen que es el si pueden ver la pantalla o no ah ok tocó así creo que tocó así listo a esto hacían referencia ahora es la obra de Mauricio Catelán si no estoy mal porque el que se come la obra creo que es a ver es David Datuna David Datuna Mauricio Catelán vende una obra en el arvásel de Miami por 120 mil dólares que literalmente es una banana pegada con cinta y acá vemos al lado derecho abajo la gente tomando selfies este literalmente el arvásel de Miami es un museo de selfies la gente va a tomarle fotos a cosas ridículas y esta gente vende todo esto y hay gente idiota que lo compra esto es un ejemplo más del arte contemporáneo esto es una banana real el tipo la tomó antes de llegar al museo la pegó y vendió eso la persona que compraba esta banana no le daban la banana le daban el certificado ese certificado te permitía a ti llegar a tu casa y pegar la banana con cinta y ese certificado avalado avalado por el museo y por la firma de el artista te permitía a ti pegar eso en la casa y decir que tú tenías la obra original de Mauricio Catelán o sea literalmente es el mejor ejemplo de la obscenidad del capitalismo de hoy que ya no te vende un producto sino te vendes el certificado del producto y la mayor obscenidad yo no lo pensé posible hasta hoy es que ya no te venden literalmente te venden una obra de arte invisible o sea literalmente ya es nada de nada de nada después llega este payaso y se come la obra en fin eso es un poco de la exposición que estoy preparando posteriormente todos la podrán ver en Patreon y luego la iremos discutiendo también entonces bueno señores así es muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando espero que se les haya hecho interesante esto es un poco el panorama que hoy tenemos con la cuestión del arte contemporáneo aquellos que me quieran seguir en Telegram encuentran el link en mi Twitter o sea van a mi página en Twitter Alejandro Bermeo y allí arriba sale el link a Telegram y en Telegram es como el canal donde yo normalmente publico todo el contenido que hay en Instagram en Twitter y demás pues no todo pero gran parte entonces ahí mantenemos en general todos conectados así es el capo que se comió dijo que estaba haciendo un performance que se titulaba Artista Hambriento comiéndose la banana de 120 mil dólares que realmente vale lo que vale un banano o sea pero es parte de todo el aparato ideológico que está detrás de este gran fraude del arte contemporáneo gracias a todos que descansen nos vemos próximamente y recuerden que también se pueden suscribir al canal de Patreon que igual eso siempre estará en la descripción y estará en el primer comentario y Alex casi me despido Alex y no alcanzo a leer tu super chat Alex nos dice de seguro los progres están en una competencia tratando de aparecer de parecer lo más ridículo posible gracias Alex por el super chat y así es estos progres se superan a sí mismo a sí mismo se superan gracias Juliana chao Nelson a mi amiga Haciel también gracias por el apoyo a Juliana a Haciel a todos y gracias por tocar estos temas dice por acá Karen con gusto Karen este tema lo vamos a seguir trabajando Marco adiós Marco Marco dio un super chat invisible pero no lo leí pero leí este que es visible chava a todos gracias muy buenas noches